Con la confianza que da el saber hacer una obra de arte Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora La fuerza musical continúa brillando ¡Toda una trayectoria! Todo está en orden, tenemos la artillería lista El ataque es inminente ¡Toda una trayectoria! ¡Toda una trayectoria! Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Un falso amor me dejó Querido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca lo olvidas Lo sé de olvidar ¡Toda una trayectoria! ¡Toda una trayectoria! Juraste que me querías, poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor, me llenaron de lucidos Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traigo Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traigo Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Conplacidos con esta melodía